Sábado, 27 de mayo, Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 19 al 25. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro volviéndose, vio que lo seguía al discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas, si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO El apóstol y evangelista Juan no correrá la misma suerte que Pedro, no recorrerá el camino del martirio, como lo harán todos los apóstoles. Él estará para testificar, con su vida y sus palabras, que Jesús es la palabra del Padre y que Él ha venido para salvarnos, para decirnos que nos ama y que creamos en Él. Juan es el discípulo amado que escribirá este último evangelio. Él repetirá incansablemente hasta su muerte que debemos amarnos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. Aquí está la clave y el centro de toda la escritura y los evangelios. Quedan unas páginas en blanco para que nosotros las escribamos con nuestra vida. Pidamos que nuestra fe, que es apostólica, pueda tener el ardor y la valentía de los que encontraron al Maestro y Señor. Que con la ayuda del Espíritu Santo que viene, nos convirtamos en evangelios vivientes. El desafío y la tarea está delante de nuestros ojos para dar a conocer a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida. Ven Espíritu Santo, haznos testigos de tu amor. Gracias Señor por tu palabra.